Acai me iba a vivir, acai me iba a vivir Porque en la tierra que adoro hay desde el día que nací Ay, bésame a mi hermano, ay, bésame a mi labio mojao Ay, bésame a mi hermano, ay, que son dos besos más dulces Ay, aunque más estés alado Ay, que son dos besos más dulces, ay, aunque más estés alado Acai me iba a vivir, acai me iba a vivir Porque en la tierra acabó, ay, desde el día que nací Ay, agárrate a mi cintura Donde se rompen las olas Agárrate a mi cintura Abrázame muy fuerte Que pa' que no te sientas sola Ay, abrázame tú muy fuerte Que pa' que no te sientas sola Acai me iba a vivir, acai me iba a vivir Porque en la tierra acabó, ay, desde el día que nací Barro Barro bonito Música Música Ay, qué bonito que pasea Ay, agarraíte Ay, agarraíte de tus manos Que pa' que no te sientas sola 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 Acai me iba a vivir, acai me iba a vivir Porque en la tierra acabó, ay, desde el día que nací Acá y me iba a vivir, acá y me iba a vivir, porque la tierra acabó desde el día de aquel nací. Acá y me iba a vivir, acá y me iba a vivir, porque la tierra acabó desde el día de aquel nací. Acá y me iba a vivir, acá y me iba a vivir, porque la tierra acabó desde el día de aquel nací.